Vamos a hablar de por qué es tan importante el heno para conejos y roedores. Dentro vídeo. Bueno, chicas y chicos, hemos hablado un montón de veces de lo importante que es el heno para alimentación, no sólo de los conejos, sino también de muchos roedores. Hoy os quiero hablar básicamente de la transformación de la hierba en heno. Y cómo hacer que un heno sea de la mayor calidad posible. Como sabéis, en la naturaleza los conejos en el campo fundamentalmente se alimentan de las hierbas que estacionalmente van encontrando. En épocas propicias, como puede ser de climatología suave, primavera y otoño, los animales consumen hierba húmeda y realmente tienen unas propiedades nutricionales muy buenas. Pero después viene verano como el invierno, donde la climatología es adversa, las hierbas se secan y realmente todo el pasto se convierte en heno. Pues bien, en casa, el tipo de alimentación puede ser también de esas dos maneras. O bien, fresco, que nos implicaría salir al campo, a los montes y coger hierbas de prado silvestre y dárselo, que es una práctica que se puede hacer, pero realmente al final no es cómoda en alimentación para nuestros animales. Y lo que solemos hacer es, precisamente, la técnica de heno. Deshidratar prados y hierbas frescas. Secarlas de un modo que pueda conservar todas las propiedades. Y ofrecérselo de un modo cómodo en la dieta diaria a los conejitos y a los roedores. Sabéis que en los conejos, el 75% de lo que comen, o sea, el 75% de su dieta, tiene que ser heno. ¿Y esto por qué? Bueno, pues porque necesitan una cantidad de fibra en la dieta muy importante, que le aporta fundamentalmente el heno. Además, el heno cumple otras funciones medioambientales, porque a veces les sirve como de refugio, pero también, y lo he explicado un montón de veces en los vídeos, lo podéis buscar, porque cuando los conejos comen heno, desgastan sus dientes. Las microfibras y también los pequeños cristalitos minerales que tiene el heno, hacen que tenga un efecto muy abrasivo y que al final acaben limando correctamente los dientes, que crecen toda la vida, tanto de los lagomorfos, de los conejos, como de los roedores. Creo que es muy importante que conozcáis todas las variedades que tenéis ahora de henos de la marca Naturalis. Y es importante porque son henos todos ellos conservados de una manera muy fresca, muy verde, muy aromáticos. Henos, evidentemente 100% naturales, y vamos a detallar. Mirad, quiero que conozcáis primero, el primero que os voy a enseñar es el de fibra. ¿Y el de fibra por qué? Bueno, pues porque precisamente es un heno muy fibroso. Vais a ver que son hebras duras, muy quebradizas, y que va muy bien precisamente para aquellos animales que necesitan o un desgaste dental extra o un aporte extra de fibra. Pero además de eso, el resto que ya conocéis son, bueno, diente de león, tenéis aquí, súper bueno para el sistema digestivo, cáscara de manzana o piel de manzana, que es un heno que también es muy apetitoso porque es muy aromático, y manzanilla y menta que ocurre lo mismo. Son plantas, como sabéis, tanto la manzanilla como la menta, que son muy aromáticas y que hacen, pues bueno, de la dieta que sea como más apetitosa. Que es verdad que seguro que sabéis muchos, probablemente que me estáis oyendo vais a sentirlo, que, bueno, a muchos conejos les cuesta mucho comer heno, porque es lo que menos les gusta. Pero cuando ese heno es fresco, es verde y está bien conservado, o sobre todo está hecho a base de plantas que son muy apetitosas para ellos, entonces sí que se lo comen muy bien. Y es de este, fundamentalmente de este apartado, y es el de heno de Timothy en el que me quiero centrar. El heno de Timothy. Y me diréis, bueno, ¿y por qué es tan beneficioso? ¿Por qué es tan importante? Bueno, los que tenéis conejos seguro que lo sabéis, pero la característica principal que tiene el Timothy, aparte de su excelente palatabilidad, o sea, es un heno que se conserva súper verde, súper fresco, la verdad que es muy apetitoso y tiene unos aromas que están muy bien, pero además de estos, además de que está muy bueno y que les gusta mucho, es muy saludable. En primer lugar, por sus niveles de fibra, como todos los henos, tiene mucha fibra, además son fibras muy largas que estimulan mucho el acto del masticar, el roer y el desgastar los dientes. Pero lo más importante de todo es que es un heno con unos niveles de calcio muy bajos. ¿Cómo puede ser bueno algo que tiene el calcio bajo? Pues sí, es muy bueno para los conejos. ¿Por qué? Porque precisamente la alimentación rica en calcio en los conejos, como puede ser, por ejemplo, con el heno de alfalfa, les estimula en su sistema metabólico a que generen cálculos tanto en riñones como en la vejiga. Por tanto, la alimentación de los conejos, el calcio se debe restringir y la mejor manera de hacer esta restricción de calcio es con un heno bajo en calcio, por ejemplo, el Timothy. Y el Timothy, incluso mezclado con otros henos, debería formar parte de la alimentación normal, diaria o semanal de los conejos. Ya hemos hablado también en muchas ocasiones que me habéis preguntado sobre la procedencia de los henos de Cunipic. Y nos preguntáis, bueno, ¿y de dónde viene? ¿y de cómo los cultiváis? Bueno, sabéis que en Cunipic, en los alrededores, nosotros cultivamos nuestros propios henos. Bueno, nosotros aquí en Cunipic tenemos la gran suerte de estar muy cerca de los Pirineos. También se cosechan ahí en zonas que tienen muy baja presencia humana y por tanto, pues bueno, los pastos son... a mí me encantan y os invito a que busquéis el vídeo que nos fuimos una vez a recolectar y a enseñaros los prados directamente en las montañas. Básicamente lo que hacemos es que después de cortado se deja secar por las dos caras, es decir, se va tornando para que primero seque por un lado y después seque por el otro. Después vendrá una máquina que lo recogerá. Pero el heno de Timothy, todavía nos vamos un poco más allá porque el heno de Timothy procede de los Alpes, que además de hecho tenéis un picto donde se señala. Y bueno, quería hacer referencia a esto porque muchas veces nos preguntáis y creo que también es muy importante que sepáis cuál es el origen de la comida que vuestros animales se llevan al plato. Bueno, y como ha sido un vídeo un poco largo y yo lo que quiero es que os queden muy claros una serie de conceptos, os los voy a enumerar. El primero es que el heno es muy rico en fibra. El segundo es que el heno ayuda al bienestar digestivo. Tercero, como es bajo en grasa, previene la obesidad. Cuatro, heno recogido de los Alpes, heno de Timothy. Cinco, el heno ayuda al desgaste dental. Seis, es natural y no contiene aditivos. Siete, es un producto 100% natural. Ocho, frescura y aroma. Nueve, que tenéis una variedad enorme de sabores. Diez, previene problemas respiratorios.